Décimo cuarto día cumpliendo la promesa. Décimo cuarto día de cambio físico. Vengo de Madrid, de la velada del año, de la celebración de la selección española, de la entrevista con Kylian Mbappé, pero en Madrid no hemos fallado. Y ahora que estamos en casa, hay que volver a darle caña. Bueno, pues aquí estamos un día más, haciendo un poquito de remo invertido, viendo la comparación de cómo lo hacía antes. Bueno, no sé si notáis mucho la diferencia, pero ahí lo tenéis. Hacemos también un poquito de remo bajo, se llama esto. Bien, ya sabéis, ejercicio mítico, aburrido, que siempre hacemos. Jalón al pecho, por supuesto que no falte. Seguimos con sesenta y pico kilos en jalón al pecho. Bíceps en polea, esto no lo había visto en mi vida, pero bueno, la verdad que me ha reventado. Y un poquito de ejercicio en los hombros para mejorar la postura, ¿no? Vale, una más. Ha sido una locura, pero en Madrid he perdido peso, bastante peso de hecho, porque he seguido con el plan de mi dietista. Hoy estoy en casa, con la tranquilidad de seguir con mis comidas, con lo que tengo que hacer. Pero bueno, me pone feliz de haber ido a Madrid y no haberme saltado un poco el plan que tenía, porque este era uno de mis puntos débiles en este tipo de viajes. Consumir, yo qué sé, cuatro mil, cinco mil calorías o seis mil, porque no paras de comer fuera, no paras de comer encima en exceso, porque no solo te comes una pizza, te comes una y media. He podido hacer poco ejercicio. Ya vuelvo aquí al gimnasio en casa, esta semana le daremos duro. Gracias a todos los que seguís viendo estos vídeos, que ya es el decimo cuarto vídeo entrenando. Pero entre los entrenamientos y la alimentación estamos cerca de cumplir el primer mes. Así que si queréis luego cuando lleve un mes os comparto un poco el cambio que he tenido, desde que estamos mucho más estrictos y mucho más centrados también en el tema de la alimentación. Un abrazo, seguimos.